Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva al viento Pintada en mi voz a ninguna parte, a ningún buzo No hay nada más bello que lo que nunca he tenido No hay nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui nave de paso No olvidé todo pa' ni darte aquí en mis brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Si alguna vez Fui enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día Después de amarme fue por tu amor Lucía Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada y mi soledad No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido No hay nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez amé Si alguna vez amé, si algún día Después de amarme Fue por tu amor Lucía 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 C